Y de las aulas de este colegio de Candás sale una expedición con el maletero lleno, pero que aspira a regresar cargada de equipaje también. Candás hasta Marruecos, Mauritania o Gambia. Es la aventura que dentro de solo unos días inician un guía de turismo y una profesora asturiana con un equipaje muy especial dentro de su Land Rover. Varias cajas de material escolar que van a repartir a los niños de diferentes aldeas africanas. Y un objetivo, una idea, que los niños de aquí y los de allí intercambien dibujos y experiencias sobre cómo son sus diferentes colegios. Les damos todos los detalles dentro de solo unos minutos aquí en Conexión Asturias. Lápices, cuadernos, gomas, libros y rotuladores. Es el material reunido por los alumnos del Colegio San Félix de Candás que se unirá al escaso equipaje con el que Segundo Carreño y Elisa Navarrete iniciarán dentro de unos días un viaje que les llevará por Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. Llevo muchos años viajando por mi trabajo, por países del tercer mundo, ¿no? Y siempre ves las escuelas. Entonces, cuando me invitaron aquí a la escuela de Candás a dar un curso de fotografía y vi las instalaciones que tienen, que son muy buenas, y vi que los niños se lo tomaban como que era lo normal, que todo el mundo era así, ¿sabes? Todos los colegios eran así. Entonces, pues, dado que mi novia trabaja aquí y es profesora, dije, oye, ¿qué te parece si hacemos un proyecto en el cual los niños de África nos enseñen cómo son sus colegios y eso nos va a servir a nosotros para que los niños de aquí entiendan que, oye, tenemos mucha suerte con el colegio que tenemos, ¿no? Entonces, como no soy partidario de andar regalando cosas porque sí, dije, vamos allí a África, cambiamos algo por algo. Yo les doy material escolar con el que nos pueden hacer unos dibujos y esos dibujos me los traigo por acá y hago una exposición aquí para que los niños, de alguna manera, de manera indirecta, ponerlos en contacto, a los niños de allí y a los niños de aquí, ¿no? Los niños candasinos han dibujado cómo es su escuela y a la vuelta, Segundo y Elisa, traerán los hechos por los pequeños que viven en diferentes aldeas africanas. Nosotros hemos dibujado las partes del colegio que más nos gusta. En este caso, ¿tú y yo? He dibujado a mi profesora, explicando en una pizarra digital que tenemos en cada clase, un dibujo sobre la paz. Yo dibujé la clase de arts porque me gustan mucho las manualidades. En tu caso veo que has dibujado el patio. Sí, porque es donde más se juegan los niños y se divierten. Me sorprendió porque pensé que la mayoría dibujaría en el patio, que es lo que más les suele gustar, pero sin embargo muchos han dibujado la clase, la cocinita, los dibujos, los coches, dibujando con sus compañeros en clase, digamos, lo que es la relación con los compañeros. ¿Ellos entienden o este proyecto les ha ayudado a entender lo privilegiados que son? Bueno, en ello estamos. Esperamos que a la vuelta del viaje, cuando yo les enseñe los dibujos que han hecho los niños de las escuelas que vamos a visitar y los vídeos que vamos a grabar allí, entenderán mejor cómo son las escuelas de otros países que no tienen tantas posibilidades como nosotros. Supongo que seréis conscientes que los niños que van a ver estos dibujos tienen unos colegios muy diferentes a los vuestros, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido sois unos privilegiados, porque vuestro cole tiene de todo. Sí. ¿Qué os cuentan los profes? ¿O qué habéis visto también, porque vemos muchas cosas en la televisión, de cómo viven los niños en las aldeas pobres de África? Pues que la vida nuestra, la de ellos, es muy diferente. Nosotros tenemos más cosas y ellos no tantas. Se trata de que unos y otros se acerquen a culturas de las que apenas tienen alguna referencia a través de la televisión. En principio a ellos les queda lejos, pero luego se los pones, les cuentas, le abres horizontes y empiezan a comprender. Y yo creo, sinceramente, que cuando los trabajos vengan de allá para acá y las grabaciones se van a dar cuenta real de la cantidad de recursos y variedad de recursos y posibilidades que tienen ellos y de la pobreza que existe en otros países. Hoy los niños han ayudado a cargar el material en el Land Rover y han entrado en su interior para comprobar las condiciones en las que Segundo y Elisa van a realizar el viaje. Un pequeño habitáculo con espacio muy reducido y una zona para dormir en la parte trasera. Su aventura arrancará en Candace el 20 de este mes y les traerá de vuelta a Asturias dentro de un mes y medio. Un regreso que esperan ya con impaciencia los niños del Colegio San Félix para poder ver los dibujos y mensajes que sus nuevos amigos enviarán desde un mundo tan diferente al suyo, no solo por los miles de kilómetros de distancia que les separan.